Por si es cierto o no, usted tome sus precauciones, ya que representantes de la gremial de transportes pesados descartan, según ellos, bloqueos por parte de los pilotos para mañana miércoles 8 de mayo, ante la restricción de horarios para circular sobre todo en escuta. En redes sociales circuló un video en el que anunciaban varios bloqueos a nivel nacional este miércoles por parte de pilotos del transporte pesado, por lo que Ronnie Mendoza, presidente de la gremial, descartó la medida y afirmó que están en una mesa de diálogo con las autoridades correspondientes. Este video es para aclarar que el día de mañana, 8 de mayo del año 2019, es falso que exista un paro de labores de transporte pesado. Estamos en mesa de diálogo, gracias a Dios, el señor presidente y el señor alcalde de Descuinta nos accedieron a dar mesa de diálogo y vamos a votar todo lo que la ley nos permite. Así que bendiciones de lo alto, no tengas miedo, nosotros lo que menos queremos es paralizar labores. Dios te bendiga. Recordemos que recientemente la municipalidad de Escuintla estableció horarios de circulación para el transporte de carga de 6.30 a 8.30 horas y de 17.30 a 19.30 horas en distintos tramos carreteros de esa localidad, lo que según los conductores les afecta en la entrega de productos.